Muy buenas tardes a todos. Es un honor poder verles, saludarles y de una u otra manera estar en contacto a través de estos medios virtuales. Al día de hoy ya llegamos a uno de nuestros seminarios web de seguridad de la información y específicamente estamos en la sesión 5 de esta temporada 2 de los seminarios de ciberseguridad, en donde el día de hoy tendremos el tema de protección de datos personales en las instituciones de educación superior. Un tema de todos conocido, pero tal vez no tan comprendido. Creo que es una gran oportunidad de charlar, de interactuar también y de conocer el punto de vista, la perspectiva de dos grandes especialistas que nos hacen el honor de estar presentes. Estoy hablando de la doctora Anaíbe Vicerril, que es especialista en temas de Derecho y TIC y del maestro Ernesto Ibarra Sánchez, quien es especialista en Derecho Digital y Ciberseguridad. Pero para ello le voy a dar la palabra a nuestra querida Julia Bernoui, que es la coordinadora de estos seminarios y quien además es parte de una de las comisiones del Comité ANU-YESTIG de Ciberseguridad de la Información, específicamente en temas de cultura y difusión de estos aspectos. Julia, por favor, te doy la palabra y pues que sea de gran provecho esta sesión. Claro, muchas gracias maestro José Luis. Bienvenidos a todos a este seminario a nombre de la Comisión de Fomento de Cultura de Seguridad e Información de ANU-YESTIG. Le damos la cordal bienvenida a todos. Muchas gracias por su asistencia. Y bueno, en este momento vamos a iniciar con este seminario con el nombre, el tema tratar, perdón, protección de datos personales en instituciones de educación superior. Pues es un tema que realmente nos preocupa y nos debe ocupar a todos, incluso como ciudadanos, en cuestión de qué son los datos personales, cómo podemos proteger estos datos, qué pasa si hay un robo de identidad. Realmente estamos leyendo, revisando los avisos de privacidad. Pero bueno, para que nos platiquen más de estos temas, como ya lo mencionó el maestro José Luis, hay dos especialistas que la verdad estoy encantada que estén los dos, que estén en este espacio los dos. Uno de ellos es la doctora Ana Ibi Becerri. Muchas gracias, doctora, por su participación y asistencia a este seminario. Y el colega maestro Hermes Ibarra Sánchez. Me da gusto verlo maestro en este espacio y que pueda compartirnos su conocimiento. Pero antes de empezar, vamos a leer una pequeña semblanza de cada uno. La doctora Ana Ibi Becerri es especialista en temas de Derecho y TIC. Es licenciada en Derecho por la Universidad de las Américas Puebla. Doctora en Derecho y Globalización del Programa Nacional de Poderado de Calidad, CONACY. Especialista en Gobernanza, Derechos Humanos y Cultura de Paz. De la Universidad Castilla de La Mancha, en España. Es experta universitaria en el Reglamento General de Protección de Datos por la UNED, España. Y especialista en temas de Derecho y TIC, en Ciberseguridad y Derechos Humanos. Por otro lado, el maestro Hermes Ibarra Sánchez. Es especialista en Derecho Digital y Ciberseguridad. Es licenciado y maestro en Derecho por la UNAM. Con estudios de maestría en Ciencias Jurídicas. Y doctorado en Derecho por la Universidad Panamericana. Fundador de Sagerlau, consultor especialista en Ciberseguridad y Protección de Datos Personales. Vicepresidente de la Federación Iberoamericana de Protecciones de Derecho e Informática, FIADI. Coordinador de Ciberseguridad y Derecho Digital en la UDELAB, Ciencias Jurídicas de la UNAM. Ha sido profesor universitario en la Facultad de Derecho de la UNAM, en el TEC de Monterrey, en la Universidad de Anáhuac. Tiene una maestría en Derecho y TIC de Infotec con ASIC, así como en Máster Legal TEC de la Universidad de Salamanca, España. Entonces, como pueden ver, pues tienen gran experiencia. Y antes de cederles el micrófono, recuerden que pueden dejarnos sus preguntas en el panel que aparece en pantalla al terminar la presentación de nuestros ponentes. Y bueno, pues agradecerles nuevamente su participación. Y le dejo los micrófonos a la doctora Nayib y vamos a empezar con ella, por favor. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a Anuya Stica, a Julia, a José Luis, a Frelán, por la invitación. Ahorita que te estaba escuchando, José Luis, que decías un tema de la protección de datos personales por todos conocido, y yo lo hubiera sumado por todos temido, porque mucho escuchamos sobre protección de datos personales, sobre cómo nosotros, bueno, o las IES, como sujetos obligados o como particulares, de proteger los datos personales, pero luego a veces poco nos preocupamos sobre cómo nosotros protegemos nuestros datos personales. No debemos olvidar que es un derecho, que es un derecho fundamental, que todos tenemos, y que bueno, también debemos preocuparnos justo por su protección. Les voy a compartir aquí, gracias, una presentación. Igual les dejé una actividad en el chat, si gustan irla realizando. No les voy a robar sus datos, se los prometo. Solamente es para que entendamos un poco el contexto de cómo nosotros compartimos nuestros datos personales, justamente en ese sentido. Pues bien, vamos a empezar. Les pongo aquí el relojito para que no le vaya a quitar yo tampoco tiempo. Ernesto, ya, gracias. Bueno, ¿por qué debemos preocuparnos por la protección de nuestros datos personales? Y de los datos personales. Y esa es una pregunta que se las dejo. Igual si quieren participar en el chat, aquí vamos a estar atentos. Pues bien, como yo les había dicho, debemos preocuparnos por los datos personales porque son nuestros derechos fundamentales la protección de datos personales. Es nuestra información. De una parte, pues obviamente que es información que nos incumbe. Pero por otro lado, si lo queremos ver ya hacia lo que son las IES, pues la protección de datos, o dentro de los principales activos que tienen las IES, además de la confianza y la reputación que pueden tener de esos estudiantes, de esos maestros de la sociedad en general, pues también tienen activos, ¿no? Y dentro de los activos que ustedes manejan se encuentran los datos personales. ¿Cómo está el marco jurídico aquí en México? Y aquí hay algo muy importante. La protección de datos personales no es algo que incumba a una sola parte interesada, a un stakeholder. Incumbe a todos. Es multidisciplinario. No solamente tiene que ver el ámbito legal. No solamente tiene que ver el ámbito técnico para las medidas que se tengan que adoptar. También, y lo vamos a ver un poco más adelante, sobre todo en el entorno de los que son sujetos obligados en el sector público, pues tiene que ver mucho también con el archivo, con el resguardo que se dé a la información. Entonces, aquí es muy importante conocer ese contexto. No digo que los vamos a volver abogados, pero sí es muy importante tener parámetros mínimos para que sepamos nosotros, cuando estemos tratando o desarrollando, inclusive nuestros estudiantes, desarrollando alguna aplicación, o estén tratando bases de datos que sepan cuáles son las implicaciones, ¿no? Justamente que, y los cuidados que deben tener al tratar esta información. Pues yo rápido les había comentado, es un derecho fundamental. Nosotros lo tenemos reconocido en el artículo 16, segundo párrafo de la Constitución, que señala justamente que toda persona, todos, 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 y va de nuevo, esto es como que una plática en dos vías, no solo hacia lo que tenemos que proteger, sino cómo protegemos nosotros nuestros derechos, y nuestros derechos de los niños, niñas y adolescentes, por ejemplo. Toda persona tiene derecho a la protección de los datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los datos, así como a manifestar nuestra oposición, en los términos que establece la ley, que ahorita justamente vamos a ver, y la misma ley es la que establece los supuestos, en que puede haber algunas de las excepciones. Justamente, las excepciones pueden ser por razones de seguridad nacional, disposiciones de red público, seguridad de salud públicas, o para proteger derechos de terceros. ¿Qué deriva de este artículo 16 de la Constitución? Pues bien, primero reconoce el derecho de toda persona, todos, con independencia de nacionalidad, con independencia de lo que sea, todos en México tenemos la protección, se nos debe garantizar la protección de los datos personales. Reconoce también la autodeterminación informativa, que son justamente, que nosotros podemos controlar la información, esos derechos de acceso, de rectificación, de cancelación de posiciones, la forma en que nosotros controlamos la información que nos pertenece, y su difusión hacia otros ámbitos. El artículo 16 también hace referencia a los principios que debe regir el tratamiento de datos personales, ahorita vamos a hablar de ellos, y también se establecen dos regímenes, por señalarlo así. Tenemos la protección de datos personales en dos sectores. Uno es en el sector de particulares, y tenemos la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, que se publicó en el año 2010. Podemos decir, no es tan antigua, pero atendiendo a la evolución de la tecnología, sobre todo porque es uno de los principales medios a través del cual se trata nuestra información, pues tal vez necesite alguna modificación. La Ley Federal y su reglamento, que ahorita vamos a ver a quiénes aplica, a quiénes están en esos supuestos. Y tenemos una Ley General, una Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, que es que va a aplicar justamente en ese ámbito como yo les había hecho referencia, a los sujetos obligados. Bueno, ¿a quién aplica? Y aquí también es muy importante ponernos justo y conocer en qué supuestos o ante quién vamos a acudir para la protección de nuestros datos. En el ámbito de la Ley General, que está al lado izquierdo, considera sujetos obligados, en el ámbito federal, estatal, municipal, cualquier autoridad, entidad, órgano, organismo de los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos. Ahí englobamos mucho lo que es, insisto, el sector público. Muchas de las IES, que justamente pueden ser autónomas o que tienen este carácter de figura pública, van a quedar justamente, o tienen que cumplir lo que establece justamente la legislación en esta materia. Por el otro lado, los que van a ser obligados a la ley federal, que es en el ámbito de particulares, pues son justamente los particulares, ya sean personas físicas o ya sean personas morales, que lleven a cabo tratamientos de datos personales. Eso es muy importante, ir conociendo el lenguaje. Entonces, los sujetos obligados en este ámbito y los sujetos que son particulares, que lleven a cabo tratamiento de datos. Y ahorita también yo les pregunto, ¿en qué consiste o qué entienden ustedes por llevar tratamiento de datos? Y aquí también algo muy interesante. Si bien la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información que se publicó en 2014, dentro de las características que trajo consigo, fue el sumar a los partidos y a los sindicatos, perdón, a los sindicatos como sujetos también de transparencia, que están obligados a transparentar y a brindar acceso a la información, para el ámbito de lo que es la protección de datos personales, no se encuentran dentro de la Ley General, sino que el mismo artículo primero de la ley los coloca dentro de lo que es el ámbito de la Ley Federal de Particulares. Pero también nosotros podemos acudir a ellos a ser efectivos nuestros derechos. Ahora bien, en el ámbito de los sujetos obligados para el sector público, por denominarle así, tenemos tres leyes que impactan en lo que es el tratamiento de datos personales. Tenemos una Ley General de Transparencia, yo les había dicho, nosotros los sujetos obligados están obligados a transparentar, a transparentar la información que derive de sus atribuciones y de sus funciones. Y también deben garantizar el derecho de acceso a la información. Entonces, una cuestión es el derecho de acceso a la información y otra cuestión diferente es el derecho de acceso a datos personales. Pero aquí debemos tener presente que si bien la protección de datos personales se establece en la Ley General, por cuestiones en algún punto de transparencia, ya sé que se lleve a cabo alguna prueba del daño por la unidad de transparencia o el comité, puede haber algunas excepciones para el tratamiento de algunos datos personales. Podemos entonces también la Ley General, como les mencionaba yo, de datos personales, que lo que busca es garantizar el derecho que tiene toda persona a la protección de sus datos. Y en el otro ámbito está la Ley General de Archivos. ¿Por qué traigo en sí la Ley General de Archivos? Porque, a ver, por transparencia, los sujetos obligados deben resguardar la información. No está clasificada como reservada o confidencial hasta el dato no se queda dentro de su puesto de ley. Pero somos guardianes de esa información, debemos resguardarla. La Ley General de Datos Personales establece que los datos personales se deben tratar con la confidencialidad debida y establece algunas medidas que va a señalar ahorita más adelante el maestro Ernesto Ibarra. Y la Ley General de Archivos es justamente, nos va a marcar la ruta archivística, nos va a dar también algunos lineamientos y parámetros de cómo nosotros debemos resguardar la información que se encuentra en formatos físicos o formatos electrónicos con independencia, insisto, de que sea información pública o que en dado caso se trate de datos personales. Entonces, para los sujetos obligados del sector público, estas tres leyes con que vienen a cerrar justamente ese círculo y son las que deben considerarse al momento también nosotros de establecer la protección de los datos personales. Algunos conceptos básicos. ¿Qué es un dato personal? Bueno, pues es un dato personal y aquí les estoy poniendo las dos leyes. No cambia en esencia la definición, alguna es un poco más extensa, pero solo para enunciar algunos ejemplos, no es limitativo. Dice la Ley Federal y la Ley General. Dato personal es cualquier información relativa a una persona física identificada o identificable. Ahora bien, dentro de ese ámbito de datos personales tenemos otros datos que por el impacto que puede tener a la integridad del titular, a la dignidad de esa persona o que puedan llegar a ser motivo de alguna discriminación si se sabe hacia la persona hacia el titular de esos datos, tenemos esos datos personales sensibles. ¿Cuáles son? Dicen ambas leyes. Aquellos datos que se refieren a la esfera más íntima del titular. Por eso les decía, aquí se mide en relación a que esa información que puede, de que usted sabe, se puede tener un impacto en la esfera más íntima del titular, cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleva inclusive un riesgo para el titular. En general, insisto, de manera enunciativa no limitativa, señalan ambos leyes, que algunos ejemplos son datos que puedan revelar origen racial o étnico, estado de salud presente o futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas, morales, opiniones políticas, afiliación sindical, entre otras. Entonces, los datos personales sensibles son datos personales, sí, sí son datos personales, solamente que debemos tener un cuidado mayor, dado que su difusión o alguna vulneración puede tener un impacto mucho más fuerte en los derechos del titular que un dato personal. Ahora bien, solamente les traigo aquí esta referencia porque por alguna extraña razón se ha puesto mucho de moda este término en las últimas semanas. Nosotros en la legislación no tenemos un término específico de lo que se consideran datos biométricos. El INAI tiene una guía que desarrolló hace un par de años sobre tratamiento de datos biométricos para emitir algunas recomendaciones y dentro de esta ya se referencia justamente a la definición que da el grupo de trabajo. ¿Qué son los datos biométricos? Los datos biométricos son propiedades biológicas o características fisiológicas, perdón, rasgos de la personalidad, inclusive TICs, que puedan ser atribuibles a una misma persona y que puedan ser medibles. Y aquí hay un punto muy importante. Para que estos datos biométricos se consideren datos personales, tienen que pasar por un tratamiento, deben de pasar por un sistema biométrico que justamente nos pueda ayudar a identificar a una persona. Si no pasa por ese sistema sería muy difícil que nosotros pudiéramos identificar justamente a esa persona. Entonces, estos sistemas biométricos lo que nos van a ayudar es justamente a poder hacer esa identificación a través de esta información, ya sean características fisiológicas, rasgos de personalidad. Sabemos que cualquier cosa que nosotros podamos medir de una persona la puede llegar a identificar, pero necesitamos un tratamiento específico para poder llegar a hacerlo. Y esa es una de las características que tenemos. El volver todo en datos para también transformarlo todo a través de datos puede tener algunos impactos y en este sentido no solo puede medir nuestras características biológicas, no solo la medición de cara, la detección de las minucias de la huella, la altura, inclusive comportamientos. Sabemos mucho del cómputo comportamental que justamente lo que hace es medir los comportamientos de los usuarios para enviarles algunas, para hacer los perfiles justamente para hacer el perfilamiento y enviarles sugerencias que son muy, muy variadas y el impacto que puede tener esto justo a los derechos de los titulares. Ahora bien, ¿qué se considera tratamiento de datos personales? Cuando hablamos de que yo trato datos personales o se está llevando a cabo un tratamiento de datos personales es un concepto que engloba varias actividades u operaciones. Puede ser manual, si al final nosotros, recuerde, nosotros también tratamos datos personales de forma física, no todos los recolectamos a través de medios electrónicos. Entonces, pueden ser procedimientos manuales, pueden ser procedimientos automatizados relativos a qué? A la obtención de los datos, a la forma en que los usamos, los registramos, los organizamos, los conservamos, los elaboramos, los utilizamos, los comunicamos, los difundimos, almacenamos, todas, todas las fases justamente de vida que puedan tener estos datos se considera tratamiento inclusive hasta que estos se eliminen. Y ahora bien, ¿quién es quien en la protección de datos personales? El titular va a ser una persona física, va a ser un ser humano. En nuestro país no se reconoce la protección de datos personales para personas morales, para empresas, sí para los miembros obviamente del consejo de administración al momento de que son personas físicas, pero no se reconoce, insisto, para personas morales, el titular es una persona física, siempre va a ser una persona física el titular de los datos, nosotros somos titulares de nuestros datos personales. Ahora bien, en la ley tenemos, en ambas leyes tenemos dos figuras, una es el responsable y otra es el encargado. ¿Quién es responsable o quién se considera esa figura del responsable? Pues el responsable van a ser, ya sean sujetos obligados, insisto, en el ámbito de la ley general o ya sean particulares físicas o morales en el ámbito de la ley federal, pero son las personas o son quienes deciden sobre tratamiento de datos personales. Entonces, no necesariamente tienen que ser los que hagan la recopilación, pero sí son los que van a decidir cuáles van a ser las finalidades del tratamiento de esos datos personales. Entonces, yo tal vez, universidad, necesito recolectar datos personales para la admisión de mis alumnos, pues yo lo voy a hacer directamente, yo estoy decidiendo para qué voy a recolectar esos datos personales, cuáles son las finalidades. Cuestión diferente sería, yo voy a hacer una estadística y para eso voy a contratar a una empresa, no necesito yo tratar los datos, solo quiero los resultados de ese análisis estadístico. Entonces, yo estoy decidiendo qué necesito, no tal vez los medios a través de los cuales se tratan los datos personales, pero yo soy el que está decidiendo cuáles van a ser las finalidades de esos datos personales. Y el encargado, el encargado va a ser una persona que también puede ser física, que también puede ser jurídica, que va a tratar los datos personales siempre a nombre del responsable. En el ejemplo que yo les ponía, si yo soy una IES, quiero realizar una encuesta y contrato a alguien para que haga la encuesta, esa persona va a tratar esos datos personales a mi nombre, porque si yo no se los pidiera, ellos no tratarían esa información. Entonces, ellos lo van a tratar a mi nombre. Justamente eso. Quien es ajeno a la organización del responsable, quien es ajeno a la IES, pero que por nuestro encargo, porque nosotros se lo estamos pidiendo, es que justamente va a tratar datos personales. Sucede mucho, por ejemplo, también cuando se busca almacenar bases de datos en una nube y a lo mejor no tenemos las capacidades técnicas para hacerlo, pero contratamos a una empresa para que lo haga. Entonces, ellos se van a volver encargados del tratamiento de esos datos personales siempre y cuando esas bases tengan datos personales. ¿Y cuál es el marco de protección en materia de datos personales en general en México? Aquí les puse algo muy en corto. No sé si ustedes sepan por qué les puse un 482 de protección de datos personales. Si les quieren comentar o adivinar, también se van. ¿Por qué tenemos un 482 insisto en materia de protección de datos personales? Bien, nosotros tenemos cuatro derechos. Nosotros como titulares tenemos cuatro derechos que ya los vimos que se encuentran reconocidos en la Constitución. Si alguien sabe cuáles son esos derechos, igual lo puede poner en el chat. Hay ocho principios del tratamiento. Esos principios del tratamiento deben ser cumplidos por los responsables y por los encargados justamente del tratamiento de datos personales. Y tenemos dos deberes. Entonces, cuatro derechos que corresponden al titular, ocho principios del tratamiento y dos deberes que deben cumplir los encargados y los responsables en materia de protección de datos personales. ¿Cuáles son esos cuatro derechos que nosotros tenemos como titular? Pues son los derechos ARCO. Es el acceso, rectificación, cancelación y oposición. ARCO es el acrónimo justamente para reconocer o identificar esos derechos. ¿Qué significa entonces? Nosotros como titulares tenemos derecho de acceder a nuestros datos personales. Insisto, es diferente a una solicitud de acceso a la información. Aquí es, yo como titular tengo derecho a saber y a conocer qué datos personales están tratando de mí. Yo puedo llegar a hacer una solicitud para que me digan qué información tienen sobre mí. Eso es uno. Dos, rectificación. ¿Qué significa? Que si los datos personales son incorrectos, imprecisos o están desactualizados, yo tengo derecho a que se corrija esa información y que se actualice en su caso la misma. La cancelación. Y aquí, aquí es muy interesante. ¿Por qué? Porque una vez que tal vez, no sé, sucede mucho por ejemplo con instituciones bancarias. ¿Cuántas veces tal vez ustedes ya cancelaron una tarjeta y les siguen llamando o ofreciéndoles productos sobre esa tarjeta que ya cancelaron? Y me lo dicen mucho. Entonces, puede ser que nosotros ya no tengamos una relación jurídica con el responsable que está tratando nuestros datos personales y les solicitamos que los cancele. ¿Qué significa? Que se supriman de sus bases de datos. Que se supriman mi información y que inclusive llegue a eliminarse o hacerse un borrado de la misma. Y la oposición. Y aquí también es muy interesante. Sucede mucho sobre todo cuando los datos personales se tratan con finalidades secundarias o distintas a las primarias o normalmente con finalidades de marketing. Puede ser que yo tenga una relación jurídica y vámonos al ejemplo a través de la tarjeta. Puede ser que yo tenga una relación jurídica con un banco por una cuenta que tengo por una tarjeta o por algún crédito. Ellos deben tratar mis datos personales justamente para mantener esa cuenta o ese contrato. Pero el hecho de que utilicen mis datos personales para ofrecerme productos o con fines de marketing es una finalidad distinta a la primaria. Entonces yo puedo oponerme a que utilicen mis datos personales dígase mi correo dígase mi teléfono u otros con finalidades distintas que vayan a la primaria por eso es el derecho de oposición. Yo puedo oponerme a que mis datos personales se traten con finalidades diferentes y sobre todo sucede mucho con fines de marketing y también sucede mucho que cuando nosotros vamos y nos ponen a la vista de contratos que son contratos de adhesión firmamos todo porque muchas veces no leemos cuando nos dicen firme aquí firme aquí firme aquí ahora bien tenemos ocho principios de tratamiento de datos personales el principio de licitud finalidad lealtad consentimiento calidad proporcionalidad responsabilidad e información estos principios son los que debe justamente tratar el responsable y el encargado ¿qué significa el principio de licitud? pues que el tratamiento de datos personales debe sujetarse a las facultades o atribuciones que tengan y esto es muy importante si yo no tengo atribuciones o facultades si el reglamento o la ley no me da atribuciones o facultades para tratar los datos personales no tengo la base jurídica o fundamento jurídico para hacer ese tratamiento el principio de finalidad muy importante todo tratamiento de datos personales todo debe que efectúe responsable debe estar justificado debe ser para finalidades concretas no en el aviso de privacidad vamos a encontrar de que bueno vamos a tratar sus datos personales para todo lo que más adelante podamos necesitar no nos tienen que decir de forma concreta explícita y obviamente legítima cuál va a ser o para qué van a utilizar nuestros datos personales proporcionalidad y también sucede mucho solo los responsables solo deben tratar datos personales que resulten necesarios que resulten adecuados para las finalidades que ya establecieron también sucede mucho de que bueno no necesitamos esos datos ahorita pero pídenselos para ver lo que necesitamos o que pueda llegar a ser desproporcionada que puedan llegar a pedir más datos para el servicio realmente que se va a brindar o para el caso concreto que bueno que signifique perdón entonces es muy importante que sea proporcional muchas veces cuando nosotros les vamos a aceptar en aplicaciones u otros nos piden muchísimos más datos de los cuales se necesitan para que nos den el servicio para que nos brinden ese producto y puede resultar desproporcional el tratamiento aquí recuerden que entre más datos personales nosotros tratemos nosotros tenemos que garantizar que estos estén seguros resultaba a comentarles justamente Ernesto sobre ello pero nosotros también como titulares veamos si realmente es proporcional el tratamiento que se está haciendo de nuestra información los datos personales se deben tratar con lealtad que significa pues no se debe tratar datos personales a través de medios engañosos o fraudulentos del titular el principio de consentimiento los datos personales o sea tiene que evitar el consentimiento para el tratamiento de datos personales hay casos en los que la ley específicamente dice cuándo no se va a requerir justamente este consentimiento son muy específicos pero en general se debe obtener el consentimiento para el tratamiento de datos personales que sea libre que no media error mala fe o violencia que sea específico justo para las finalidades que nos están diciendo que sea informado y aquí viene muy importante el principio de información que ahorita vamos a ver está muy relacionado con el aviso de privacidad y que sea en equívoco que significa que nosotros o que no hay error en la forma en que nosotros estemos demostrando que estamos dando el consentimiento el consentimiento se puede dar de las formas puede ser expreso cuando la voluntad se manifiesta por escrito por medios electrónicos en el ejercicio justo que les envié cuando lo hagan cada vez que nosotros damos un clic en aceptar estamos dando nuestro consentimiento es una manifestación de consentimiento estamos manifestando nuestra voluntad para contratarnos o para tratar ese aviso de privacidad o para sujetarnos a esos términos y condiciones y el titular también puede hacer un consentimiento tránsito que significa pues que se nos pone a la vista el aviso de privacidad y no manifestamos nuestra posición calidad ¿qué significa eso? pues ven que también corresponde al responsable que los datos personales tomar todas las medidas para que estos permanezcan exactos completos correctos y actualizados y el principio de información ¿qué significa justamente el principio de información? pues que el responsable debe informar los responsables ojo no los han creado los responsables deben informar a los titulares cuáles van a ser las características y las finalidades y el tratamiento al cual va a ser sometido a su información o sus datos personales ¿cómo cumplimos con este principio de información? pues bien cumplimos con el aviso de privacidad y aquí hay un punto bien importante antes del tratamiento de datos personales se tiene que poner a la vista el aviso de privacidad ¿cuál es la finalidad? pues es eso que el titular de los datos de un consentimiento informado que sepa y ahí es bien importante nosotros al darle clic a todo y luego no verificar no nos enteramos de lo que estamos autorizando para que traten nuestros datos personales podemos después oponernos pero es muy importante estar justamente enterados de qué información van a pedirnos y para qué la van a tratar y con quién la van a compartir y cómo puedo yo ejercer mi derecho a usar el aviso de privacidad es ese documento a través del cual el responsable informa antes de cualquier fase de tratamiento al titular sobre qué va a hacer con sus datos personales ahora bien ¿qué es justamente lo que debe o cómo es que se realiza el aviso de privacidad? primer punto todo responsable todo responsable que trate datos personales sea persona física o sea sujeto obligado todos necesitan tener un aviso de privacidad si tratan datos personales necesitan tener un aviso de privacidad no solamente elaborarlo sino ponerlo a disposición que los titulares sepan justamente y conozcan el aviso de privacidad el responsable a través de esto cumple con la obligación de informar porque ahí y ahorita vamos a ver rápido cuáles son los elementos mínimos que debe llevar el aviso de privacidad es lo que se informa al titular entonces nuestro derecho como titulares es conocer el aviso de privacidad antes de que traten los datos nos tienen que decir antes y muchas veces y por muy malas prácticas recolectamos todos los datos o nosotros damos todos nuestros datos y al final les dice ah sí mire firme aquí está el aviso de privacidad pero ya entregamos todos los datos no el aviso de privacidad tiene que poner a disposición antes para saber si yo estoy de acuerdo o no con lo que van a hacer con mis datos y qué datos me van a recolectar ¿cuál es la finalidad? pues es eso justamente tomar una decisión informada respecto al uso de nuestros datos personales ¿qué debe contener el aviso de privacidad? y esto es mínimamente lo que debe contener según lo refiere el artículo 15 de la ley federal de protección de datos personales y se debe tener la identidad y domicilio de responsable ojo la identidad no es la marca la identidad es la empresa que va a tratar mis datos personales entonces hay que tener cuidado ahí porque muchas veces viene la marca no es la marca es la empresa quién va a ser el encargado de tratar los datos personales y cuál es el domicilio de esa empresa es el RFC o la razón social el domicilio perdón la razón social y el domicilio de esa empresa las finalidades ¿para qué van a utilizar mis datos personales? recuerden que tienen que venir bien explicadas deben tener todos los elementos de para qué voy a utilizar cada uno de esos datos no ambiguas no usemos los ambiguos en un aviso de privacidad las opciones o medios que me ofrecen para que yo pueda limitar justamente el uso o divulgación de mi información los medios para ejercer los derechos arco y aquí también es muy importante hay muchas y es que pueden decir bueno jurídico tenemos un departamento de derechos arco y pues puede dirigirse a este lugar o puede hablar a este teléfono puede enviar ese correo entonces una cuestión es la identidad de quien trata los datos y otra diferente es justamente la forma o el departamento o los medios que yo tengo para poder ejercer mis derechos arco y aquí también es muy importante porque en el aviso de privacidad nosotros como titulares pues ahí es justamente donde podemos ejercer nuestro derecho de acceso rectificación cancelación de oposición si va a haber transferencias de datos personales a terceros también que se establezca ahí y que se señale cuáles van a ser las transferencias que se van a llevar a cabo en caso de que haya cambios en el aviso de privacidad pues aquí también muy importante es comunicar los medios a través de los cuales se nos va a notificar que hubo un cambio en el aviso de privacidad ya sea que les envíen un correo ya sea que sea por escrito ya sea que por teléfono hay muchos medios a través de los cuales se pueden notificar que va a haber un cambio en el aviso de privacidad y en el caso de que sean datos personales sensibles en el caso de que realmente necesitan datos personales sensibles deben expresar que estos datos personales no son datos médicos o de salud son sensibles y justamente la protección que se le va a dar en específico a esta información y ya para ir cerrando es un tema muy amplio qué tips tenemos para la elaboración del aviso de privacidad primero pues conocer nuestras obligaciones y nuestros deberes si nos aplica la ley federal si nos aplica la ley general qué atribuciones tenemos muchas veces tratamos datos personales y ni siquiera tenemos atribuciones para hacerlo entonces qué atribuciones tenemos si la ley nos las confiere y nos permite justamente hacer ese tratamiento identificar qué actividades son las que se llevan a cabo que están tratando datos personales muchas veces en verdad al hacer y se tiene que realizar para el aviso de privacidad o para la política de privacidad todo ese flujorama de desde qué momento se recolectan los datos personales por cuántas manos pasan por cuántas áreas y demás podemos ir detectando que puede haber actividades que no requieran tratamiento de datos personales y que lo estén llevando a cabo entonces ojo con eso identificar cómo se obtienen los datos personales por medios físicos por medios electrónicos también es muy importante ¿no? el flujo de datos personales que yo les decía identificar los fines y realmente los fines para los cuales estamos pidiendo esa información es adecuado identificar si hacemos transferencias de datos muy importante identificar de quién estamos tratando datos pueden ser niños, niñas o adolescentes y atendiendo el interés superior del menor ellos necesitan una capa mayor de protección que no es diferente a lo de los adultos identificar qué mecanismos estamos ofreciendo para que los titulares puedan decidir sobre esos datos pensar sobre la información adicional o qué buenas prácticas podemos generar hacia adentro en cuestiones de aviso de privacidad o de tratamiento de datos personales y una vez que hayamos realizado todo esto empezar a redactar nuestro aviso de privacidad creo que sigue Ernesto con el siguiente tema muchas gracias gracias doctora continuamos Ernesto muchas gracias muchas gracias Julia me avisas Julia si se puede ver ya todavía no ya adelante bien este panorama general como ha mostrado la doctora Nayiri pues representa un pues el pilar básico del derecho a la protección de datos personales que como ya se mencionó por un lado debemos perdón Ernesto estamos viendo tu escritorio a ver ahora no vemos la presentación ya lo ven ahora no todavía estamos viendo tus datos personales sí no broma es broma es broma a ver ustedes me dicen ya se ve perfectamente exacto ya vale muchas gracias ya bueno entonces decía que tenemos este panorama general visto desde dos puntos uno desde el derecho de los titulares y que en la mayoría de los derechos la contracara digamos la segunda cara de esta moneda es la obligación es decir la obligación de quienes son responsables ya sea de manera directa o apoyados con un encargado de tratamiento de datos para velar el cumplimiento solamente como de manera enunciativa pues es es importante resaltar que como ustedes saben la principal forma de atender un tratamiento adecuado no está en la tecnología sino en el factor humano y es en ese sentido que digamos vale la pena resaltar por qué como instituciones de educación superior debemos buscar la protección a un nivel adecuado de los datos personales no sólo para cumplir la ley sino porque alrededor de los datos y de la del tratamiento de estos y en general de los activos están involucrados muchos valores de las instituciones es decir a quien de ustedes que pueden ser responsables o involucrados o parte de una comunidad universitaria le gustaría que la reputación de su institución se viera afectada a través de alguna vulneración de datos o de alguna exfiltración de datos o de alguna afectación que ya sea a los datos de los de los usuarios de la comunidad pero que repercuten sus derechos en su dignidad en su libertad y en la relación que tiene con la universidad porque en muchos de los casos sea pública sea privada esté bajo el régimen de sujetos obligados o de particulares pues tenemos una relación contractual una serie de obligaciones con los titulares de los datos entonces estos titulares pueden hacer uso de sus datos de sus derechos arco y de esta forma pues llevar a las instancias a un procedimiento administrativo que pueda atenderse de manera directa o incluso ya en el ámbito de acudir a los órganos garantes o incluso en el ámbito del derecho penal porque también existe un delito de tratamiento indebido si es que se hace con fines lucrativos entonces tenemos valores y derechos que son pues el núcleo y la razón de ser de las actividades de protección estos deberes de seguridad y de confidencialidad en gran medida pues buscan proteger los datos buscan que este tratamiento se haga de manera adecuada pero detrás de esto y de los datos están los derechos y están las personas como entes principales en cualquier política de tratamiento de datos entonces tenemos el entorno familiar o personal el entorno de la actividad propiamente de la institución y de su continuidad ya sea pública o privada al final la universidad tiene que buscar un objetivo el de la educación pero en algunos casos también el del negocio el de la promoción y esto puede afectar el patrimonio propiamente de las instituciones el énfasis en el ámbito cultural y aquí pongo a la vista la encuesta nacional que realiza el INAI para que podamos remontar o digamos acudir a esta y ver cómo está el tema de la cultura de la protección de datos personales y que dentro de las medidas de seguridad que vamos a referir más adelante el énfasis en la capacitación en la cultura de seguridad de la protección de datos personales está directamente relacionada con cómo transmitimos a nuestros actores dentro del equipo de trabajo que trata datos personales o dentro de la comunidad es decir tenemos que verlo de manera amplia en todo el ciclo de vía de la información en todo el ciclo del tratamiento de los datos pero también en las distintas esferas que componen a nuestra organización incluyendo a los distintos digamos nichos de nuestra comunidad administrativos si tenemos sindicato también si tenemos alumnos si tenemos proveedores aliados profesores investigadores etcétera etcétera entonces aquí solo como mera referencia y para invitarles a que revisen esta encuesta incluso que sea pues uno de los elementos que justifique un plan de acción en materia de capacitación y de sensibilización de la importancia de la protección de los datos personales y esto porque hace cada vez más evidente que todos los usuarios de nuestra comunidad pues llevan un dispositivo móvil que seguramente está conectado a por lo menos seis o siete redes sociales o plataformas y al conectarse a la red a la infraestructura tecnológica de las instituciones pues digamos que estamos teniendo una gestión ya de tráfico de datos de contenido y también debemos estar atentos a la gestión de riesgos que significa el hecho de que nuestra comunidad esté conectada a la infraestructura de la institución entonces ya les decía tenemos una gran serie de datos personales que ya lo mencionó también la doctora donde debemos contemplar al área administrativa porque ha habido casos donde universidades en México y en otros países del mundo pues han sufrido ciberataques donde han puesto a disposición sobre todo en la dark web bases de datos de digamos de profesores o de servidores públicos de las instituciones entonces tenemos que pensar en todo este contexto e incluso en la parte de el delito y cómo mitigamos los posibles riesgos entonces tenemos distintos tipos de datos la vinculación a las aplicaciones esta gráfica nos muestra todo lo que ocurre en 60 segundos en el contexto digital y también darle atención a las aplicaciones porque los usuarios de nuestra comunidad están cada vez llevando a cabo esta labor y no se diga ahora en el contexto de teletrabajo y de la educación a distancia entonces solo para reforzar el punto de el tratamiento para que dimensionemos todas nuestras medidas de seguridad a la luz del ciclo de vida de la información y también en el ámbito de los distintos modalidades o formas en que se lleva a cabo el tratamiento que pues es desde la recolección el uso la digamos el procesamiento la organización conservación elaboración utilización comunicación difusión almacenamiento posesión acceso manejo aprovechamiento transferencia disposición e incluso la eliminación o cancelación entonces debemos tener en cuenta todo ese ciclo o el ciclo de vida del propio proceso que estemos gestionando por ejemplo si estamos así en la etapa de inscripción para el nuevo curso pues tenemos usuarios personas que están llenando el formulario de registro pero como mencionaba el aviso de privacidad está vinculado al principio de transparencia de información y entonces debemos tener claro que si el usuario que registra ahí sus datos y no logra ingresar al curso o al programa o a la propia universidad que sepa que esos datos van a ser eliminados entonces esto tiene una alta importancia porque va con el tema de la transparencia y bueno dentro de los principios que se señalaban esa es digamos la malla que nos permite ver que todas las acciones cumpliendo esos principios nos garantiza el cumplimiento de la ley y como deberes la confidencialidad y la seguridad el ámbito de los sujetos ya fue mencionado aquí simplemente es importante que podamos hacer referencia a que todo el equipo que trata datos personales sea del área de tecnologías del área administrativa o incluso académica debe ser consciente del valor de los datos que trata y de la afectación que pudiera ocasionar al titular y les pongo un caso que se ha dado muy frecuente en esta etapa de pandemia se organiza un curso el profesor llega a dar la clase se habilitó Zoom y de repente todos empezaron a publicar fotografía de las sesiones donde aparecen los rostros de niñas de niños de adolescentes o de jóvenes universitarios o incluso aunque sean mayores de edad pues el tema del consentimiento a veces no es debidamente recolectado no se les anuncia incluso al inicio de una sesión o se establecía que los profesores creaban grupos de WhatsApp a través de los cuales le estaban enviando información a los alumnos y esto es un reflejo de una pues digamos debilidad de la política de seguridad de una de las medidas de seguridad que viene desde el ámbito de una medida administrativa donde las autoridades al implementar su política contemplan escenarios para profesores para administrativos para la gestión de un grupo en específico entonces debemos tomar conciencia sobre ello ya se mencionaba que los deberes el marco jurídico principalmente en el ámbito de los sujetos obligados nos refiere a los principios más bien a los deberes de establecer medidas de seguridad es decir administrativas técnicas y físicas esto pues para hacer un adecuado tratamiento de datos personales en todas esas modalidades que ya les mencioné y porque esto también nos ayuda a prevenir pues digamos sobre los riesgos que pueden ser ocasionados como la pérdida la alteración la destrucción o el uso y acceso tratamiento no autorizado y garantizar lo que se llama la seguridad de la información es decir la confidencialidad disponibilidad y la integridad ahí me equivoqué en el recuadro pero digamos estos tres elementos de la seguridad de la información son los que van a digamos a darle forma a esta medida de seguridad para evitar cualquier afectación a la información y uno de esos grandes riesgos o medios para afectar la integridad confidencialidad y disponibilidad de la información pues son los ciberdelitos que puede ser digamos de una dimensión menor hasta de una situación que ya esté vinculada con algo como la delincuencia organizada entonces para tener claro tres medidas que son la administrativa la técnica y la física también influye cómo se tiene acondicionado el área donde están los servidores quién tiene acceso al salón o a la oficina donde está digamos las computadoras que administran ciertos sistemas o los propios sistemas o los propios servidores o incluso los switches que existen para poder administrar o donde está incluso digamos el espacio para activar la planta de luz como una medida de contingencia entonces debemos tener presente estas tres y que el objetivo final es proteger la información los datos porque detrás de estos hay personas y hay derechos de manera general estas tres medidas digamos para que los responsables deben adoptar estas medidas y el establecimiento de estas está vinculado a algunas actividades muy concretas como es el caso de los riesgos inherentes a los datos personales que van a ser tratados dentro de la institución es decir no es lo mismo un dato personal por ejemplo el correo electrónico que un dato personal la huella digital que piden algunas instituciones al ingreso a las instalaciones entonces el riesgo inherente es diferente de acuerdo al tipo de dato que se está tratando la sensibilidad de los datos este mismo ejemplo no sirve porque el dato sensible que es un dato biométrico pues tiene una repercusión mucho mayor en dado caso de que esta base de datos que contiene la huella digital no sea debidamente no se le establezca una medida de seguridad adecuada combinando el factor administrativo físico y técnico o lógico pues vamos a estar generando ahí vulnerabilidades que pueden ser explotadas dentro de la institución o a través de internet por cualquier persona en cualquier parte del mundo el desarrollo tecnológico porque cualquier componente de tecnología que se desarrolle o que se incorpore al sistema de la universidad pues tenemos que garantizar que estas medidas de seguridad que vamos a poner en marcha nos permita verificar que la tecnología cumple con estándares internacionales ya sea para el ámbito del hardware como tal o incluso del software que pueda tener o con el que funciona el caso de posibles consecuencias de vulneración debemos tener presente cuáles son esas consecuencias de acuerdo al tipo de dato y de acuerdo a la función que cumplen esos datos en un proceso por ejemplo para la inscripción el número de tarjeta de crédito de débito quienes cobran las matrículas a través de este medio de pago pues tendrá un objetivo en caso de que este pueda ser afectado la transferencia de datos personales que esto puede ser común en las instituciones entre áreas dentro de la propia organización porque se inscriben en el área administrativa pero la transfieren al área académica o la comparten dentro de un mismo servidor entonces más adelante veremos cómo dentro de las acciones del ámbito de la política se debe tener un rol funciones bien definidas para poder establecer responsabilidades y en la medida de lo posible con medidas técnicas asignarles digamos un usuario una contraseña y un mecanismo lógico que permita la trazabilidad y hacer auditable para saber quién accede a cierta base de datos quién puede imprimir quién puede copiar y evitar usos indebidos el número de los titulares porque si la base de datos o el sistema de información que contiene datos personales se refiere a dos titulares no es lo mismo que al que tiene la vinculación de tres mil alumnos o cinco mil profesores entonces el volumen de los titulares importa las vulneraciones previas porque implica que esto pues ya fue atacado o que ya sufrió una vulneración que fue explotada para conseguir tal vez algún objetivo y si este no fue digamos atendido de manera correcta pues dejó o pudo haber dejado ahí algún malware instalado los riesgos cuantitativos y cualitativos en relación a la participación de personas de terceros como puede ser un a través de un convenio a través de un contrato un proveedor que nos esté prestando un servicio vinculado al proceso otro elemento importante es que estas políticas se deben tener en cuenta a partir del ciclo de vida de la información y del ciclo de vida de su proceso propiamente en la institución y para ello pues hay digamos ya algunas medidas muy concretas que nos exige la ley como crear políticas internas de gestión esto es fundamental y no no se sustituye con el aviso de privacidad como muchas instituciones pueden llegar a pensar que ya tengo mi aviso eso significa que ya tengo mi política y no es cierto porque pues cualquiera puede tener una hoja ahí con letras ¿no? del aviso cómo va a funcionar pero el funcionamiento real tiene detrás una carga administrativa importante porque es la que va a regir quiénes participan cómo participan bajo qué reglas y cómo cada uno va a hacer su tarea para la protección adecuada y el tratamiento debido de los datos cómo se incorpora la tecnología qué medidas existen por ejemplo para el registro de alguna modificación todo esto que mencionábamos de hacer auditable un sistema y que eso garantice seguridad garantice transparencia y que pueda deslindar responsabilidades definir las funciones del personal que está incluido en esta política rectora el inventario de datos personales y sistemas no podemos dimensionar cuál es la importancia y por ende el riesgo si no sabemos con qué activos de información contamos es importante saber cuántas computadoras pero también cuántas bases de datos quién la administra quiénes tienen ingreso o acceso a esta información y qué puede hacer cada uno el análisis de riesgo es fundamental para justo una vez que ya sabemos qué activos de información qué bases de datos o sistemas tenemos podemos empezar a identificar cuál sería el riesgo en cada una de ellas y por ende nos da elementos para poder establecer medidas de prevención el análisis de brechas medidas de seguridad este caso pues digamos es una de las de las variables de del análisis de riesgos para que podamos identificar cuáles pueden ser nuestras vulnerabilidades y poner ahí algún mecanismo o control elaborar un plan de trabajo monitorear y revisar las medidas de seguridad no basta con ponerlas hoy hay que estar constantemente revisando y diseñar y aplicar capacitación al personal esto les decía es fundamental más allá de invertir en tecnología pues necesitamos nosotros volver involucrarnos como organización y saber que cada uno de nosotros como actores de nuestra institución somos corresponsables desde el nivel de reputación que queremos tener para la institución del nivel de tratamiento de la certeza jurídica que queremos brindar en nuestros procesos y evitar que pues seamos víctimas de ciberdelitos ya sea como institución en su parte administrativa en la parte de infraestructura en la comunidad y la capacitación es un elemento fundamental así que yo creo que este es el tema central que a partir de esta dimensión del gran valor que tienen ustedes con instituciones de educación superior no solo en fierros no solo en tecnología no solo en la información sino en los valores que están detrás de ella como es el caso pues del patrimonio de los alumnos del patrimonio de la propia institución de que se pueda hacer un uso adecuado de la tecnología dentro del espacio de las instituciones públicas pues digamos permite dar un entorno de una institución comprometida con esto no solo para cumplir la ley sino para impulsar pues una convivencia en el entorno digital de manera más adecuada solo como ejemplo también el aviso de privacidad que es muy importante ven ustedes hay una imagen que se publicó sobre cuán extensos son los avisos de privacidad es importante que ustedes en todas las interacciones que tengan pues exista el aviso adecuado porque las finalidades son diferentes y que no sea un aviso tan extenso tampoco didáctico que no permita ser claro porque eso iría en contra de los principios que mencionaban ahí de transparencia de claridad y de al final de cuentas cumplir con ese propósito de pues de acercar a nuestra población a nuestra comunidad a entender estos derechos yo aquí me quedo para que haya oportunidad de pues atender algunas preguntas de su parte muchas gracias maestro pasamos a las preguntas por favor con gusto estamos esperando sus dudas comentarios 18 horas si quieren participar pueden elegir levantar la mano por favor muy bien pues primeramente muchas gracias por la explicación la conferencia que nos va a ayudar ambos y bueno creo que nos dejan un poco o mucho mucho informados de las implicaciones del uso de los datos personales y sobre todo lo que queremos hacer es sensibilizar a la comunidad en general sobre la importancia tanto de los dos ámbitos ¿no? de quien comparte y de quien resguarda toda esta información les les invito a nuestros asistentes a los que quieran hacer una pregunta de viva voz por favor pueden levantar la mano virtual ahí en en el área de de la plataforma pueden encontrar ahí la manita por lo pronto si les parece bien pues vamos con algunas preguntas que nos que nos hicieron tanto en el chat como en el panel de preguntas nos nos dice Carlos dice dice doctora lo que se mencionó es como perdón dice lo que no se mencionó es como podemos denunciar a alguien que no cumple con la ley por supuesto en el tema de protección de datos gracias si nos da muy rápido a ver si es en el ámbito de particulares y les aplica la ley federal de particulares la denuncia es directa ante el INAI el INAI es el órgano garante acuérdense no solo de transparencia de acceso a la información sino protección de datos personales entonces si el aviso de privacidad no cumple con los requisitos que establece la ley o sus datos personales se están utilizando con finalidades distintas al aviso de privacidad o una vulneración hay que notificar al INAI para los sujetos obligados aquí dependerá depende porque hay unos sujetos obligados que están cuando se publica la ley general de transparencia se emitió un listado de cuáles son los sujetos obligados en materia de transparencia hay más de 880 sujetos obligados pero también ahí se hacía mención de algunas universidades entonces si están así como que en esa lista les aplica en ese ámbito en este caso la ley federal de transparencia será el INAI en caso de que sean algunas autónomas de los estados tendrán que acudir al órgano garante de los estados aquí por eso les decía que el marco de protección es diferente porque para los sujetos obligados si tenemos una ley general de protección de datos pero cada uno de los estados también emitió la suya la ley general al final lo único que va a hacer es darnos los mínimos principios básicos lo mínimo lo mínimo para poder regular en todo el país sobre una materia en este caso datos personales entonces ahí el punto es identificar justamente a quien corresponde pero si se trata de un particular es directamente del INAI gracias muchas gracias tenemos una pregunta de de viva voz entonces si les parece bien les damos la palabra a a Sir Cedric como se nombra aquí en el chat adelante por favor que tal buenas tardes soy Cedric de León de la Universidad Michoacana de Tecnologías de la Información no sé si me escuchan perfectamente si nada más es un comentario y me gustaría su retroalimentación porque mencionaron un tema muy importante ahorita en época de pandemia precisamente las sesiones virtuales con las clases con alumnos nivel licenciatura al menos los que yo atiendo antes de iniciar una grabación por supuesto están todos reunidos les inventé un consentimiento informado debido a que pues hasta ese momento no había pues las condiciones para formalizar pues la mecánica o la dinámica de estas sesiones entonces este invento parece que ha funcionado bien y ha permeado sin embargo pues esto esto resulta pues meramente una iniciativa personal no lo he comentado con la autoridad sin embargo creo que es un buen foro para comentarlo y siempre inicio precisamente diciéndoles que la sesión será grabada para fines académicos y que estará disponible única y exclusivamente a través de la plataforma y en sus correos y las personas que estén de acuerdo deben de manifestarlo ya sea de viva voz o tecleando en el chat que también queda registrado que están de acuerdo que la sesión sea grabada para los fines que estableció el profesor los que no están de acuerdo tienen la libertad de salirse de la sesión sin ningún tipo de penalización y podrán hacer uso de la grabación que sus compañeros subirán no sé si esto permea dentro de esta temática si hay algún documento en donde pues a los profesores podamos remitirlos o simple y sencillamente que resulte inútil y no o estéril este tipo de comentarios entonces así lo he venido haciendo durante año y medio casi pues para evitar o al menos que haya antecedentes de que sepan y sepan que se está grabando y además donde consultar la información esa es mi participación muchas gracias buenas tardes muchas gracias Cedric me parece importante el esfuerzo que hace sobre ser transparente comunicar a los alumnos aunque podría ser una forma más efectiva que la propia institución a través de su área administrativa pues estableciendo las políticas advierta que dado que existe esta modalidad y que para cumplir su fin principal que fue el origen de la relación con los alumnos pues se usa esta plataforma pues digamos no hay de otra la sesión se tiene que dar en línea así que si no aceptan que se grabe la sesión es como si estuvieran renunciando a su derecho de asistir a la sesión pero a mí me parece muy loable que tú lo hayas manifestado así porque hay una forma de pues de digamos dar evidente hacer evidente que los alumnos manifestaron y que por lo menos tú de buena fe manifestaste este elemento de pues de transparencia sobre el consentimiento aunque habría forma de pues digamos de acortarlo ya en una estableciendo una comunicación desde la institución para con todos los alumnos gracias puedo nada más supongo algo lo que dijo Ernesto no sé y debe debe haber el aviso de privacidad integral a ver el aviso de privacidad puede ser corto simplificado integral para los particulares o simplificado integral para los sujetos obligados ¿qué significa? que depende del área puede haber diversos tratamientos pero al final ya todos estos se van a sumar en un aviso de privacidad integral que debe estar accesible en la página web de la institución y demás puede ser que en el aviso de privacidad se les haya pedido autorización para utilizar su imagen puede ser pero hay que revisarlo pero como bien dice Ernesto tendrías que acudir justamente o las instrucciones deberían de venir ya sea que se cambien las finalidades del aviso de privacidad y se incluya que derivado de esta situación se va a utilizar la imagen y la voz porque no solamente es imagen es imagen y voz verificar que no tengas menores o adolescentes ahí o sea que todos hayan cumplido de 18 años porque si no necesitarías la autorización de los padres ese es un tema te digo porque yo entré a la universidad de 17 años entonces no se confíen y hay un punto muy importante yo entiendo que hay una situación de emergencia y si la amerita pero por ejemplo yo creo que ahí tienen que consensuarse un poco ya más hacia la institución ¿por qué? porque yo decirle a un alumno que si no lo grabo lo saco de la clase puedo llegar a poner a su derecho a la educación no lo puedo condicionar tampoco a veces es una ponderación de derecho los derechos humanos no son absolutos entonces ahí justamente las instrucciones el efecto es muy bueno que bueno que lo hagas así como que si nos agarró de sorpresa vimos que no estábamos preparados en muchos ámbitos yo también lo hice así para muchas de mis clases específico de datos pero insisto yo creo que que se tiene que ponderar cuánto tiempo se va a mantener ahí yo entiendo que también como docentes nos ponían muchas evidencias entonces ahí la finalidad sería que estabas demostrando una evidencia de que tomaron las clases de una lista de asistencia ir cambiando nada más un poco en ese sentido te digo las finalidades que estén realmente justificadas eso es bien importante o sea si está la finalidad y la finalidad es proporcional y se justifica para la labor que se realiza no debería haber ahí ningún problema gracias y tal vez agregando al tema del derecho a la protección de la imagen ahí hay que distinguirlo porque a veces pensamos que el aviso de privacidad es la forma para recabar la autorización del uso de la imagen cuando ese es otro derecho por eso es importante que el responsable de la institución establezca una política como una pirámide y que uno de los componentes sea estos avisos integrales dependiendo de las finalidades específicas y si se trata de menores de edad pues esto tiene que ser autorizado por los tutores de los menores en el caso de tanto del uso de la imagen como de la autorización en el caso de cuando la ley exija que sea mediante consentimiento que no en todos los casos lo exige así perfecto sí muchas gracias por su respuesta precisamente es uno de los temas que se han voceado mucho en esta etapa de clases en línea donde se comparten se hablaba mucho del tema de qué tanto tiene derecho el alumno de no abrir su cámara en las sesiones virtuales entonces creo que nos aporta muchísimo esta perspectiva perdón lo que decías justo si es un tema porque al final del día y te digo lo tienen que valorar el alumno está presente de forma virtual no sé yo por ejemplo que soy muy friki de mi privacidad perdón al final cuando abren la cámara te están dando acceso a su casa ¿sabes? estamos viendo todos los fondos de nuestras casas y al final del día eso ya es nuestra privacidad ya no son los personales es abrir a la privacidad más allá de todas las situaciones que hemos visto y el año pasado vimos en el número de veces de que pasa atrás personas y estás viendo a las personas que están en su casa en ese ámbito familiar que también está protegido en el ámbito familiar por eso ya es la privacidad no la protección de otras personas el ámbito de la privacidad de nuestra vida privada que todo el mundo estamos abriendo las cámaras eso por eso decía Ernesto eso también es es un tema que tiene que valorarse ¿no? y insisto a cada institución le resultará diferente porque cada uno debe de hacer los temas diferentes y otro de los puntos que vimos si bien se justifica tal vez que se quede grabada la sesión y todo una de las prácticas no prácticas pero sí por decir ilegalidades que vimos es que muchos de los docentes utilizaban las clases las grababan y no era para darlas como evidencia a la institución ¿no? para tener un resguardo de que se dio la clase sino que la subían a páginas de YouTube y ahí va de nuevo la finalidad no es esa y ahí estás tratando los datos personales para otra finalidad que no es la de tener la constancia académica sino para subirlo a una plataforma en donde no tienes la autorización para hacerlo y ahí también hubo muchos problemas al respecto entonces insisto sí es algo que debe venir desde arriba hacia abajo para que pueda permear y tener marcos acordes a las necesidades de cada institución para lo que tú necesites acreditar para poder proteger tanto la privacidad de los alumnos como sus datos personales como su imagen acá y su derecho a la educación entonces sí es un tema interesante gracias creo que sí es un tema muy profundo porque también me viene a la cabeza el tema de el proctoring ¿no? todo este tema de exámenes donde mientras estás elaborando un examen te está grabando está obteniendo audio de lo que sucede alrededor de tu espacio de trabajo entonces es todo un tema ¿no? excelente bueno hay unas preguntas muy particulares por ejemplo Elizabeth Gutiérrez nos pregunta me dice no sé si viene al caso pero ejemplo las semanas cotizadas que son consultadas en línea esta cualquier persona puede tener acceso si alguna persona tiene los datos personales por ejemplo expedientes laborales ¿se tiene acceso a la identificación personal que podría el IMSS bueno pregunta ¿podría el IMSS destruir esta consulta o restringir perdón esta consulta? ahí hay un tema de transparencia a ver y por eso hay el punto la ley general de transparencia establece obligaciones específicas que se tienen que publicar ya sea que se publique la información donde pueden venir algunos casos nombres o ya sea que publique una versión pública ¿no? por ejemplo las páginas donde sale el nombre del servidor público sus prestaciones salario y demás pues es información de interés público ¿por qué? porque al final y al momento de que entras al sector público estás ejerciendo o te están recibiendo recursos públicos y lo que se busca con transparentar esa información es justamente que no haya personas que se esté haciendo que hagan mal uso de esos recursos públicos ¿no? entonces es la ponderación entre lo que es la transparencia y de tener que cumplir con la obligación que impone esta ley de que son 48 obligaciones de transparencia que marca la ley general y la ley cedera tiene otras si ahí viene la obligación de transparencia de que se tiene que publicar esta información ya sea en versión pública o eso tiene una finalidad detrás y una de las finalidades es eso verificar que no se esté haciendo mal uso de los recursos públicos o cuántas veces no nos hemos enterado de que hay gente que está cobrando y no está asistiendo ¿no? entonces verificar todo eso verificar que el suelo se acorde de más eso es lo que busquen en ese sentido en el ámbito de la transparencia entonces si está dentro de esas obligaciones que tiene el IMSS pues está cumpliendo con la ley y eso también hay que ser conscientes del otro lado gracias perfecto muchas gracias doctora bueno tenemos algunas otras preguntas nos preguntan si para implementar todas estas prácticas que se mencionó es bueno guiarse en la ISO 27001 que mencionó el doctor si totalmente es una una digamos una norma que recoge pues elementos básicos para la gestión de la seguridad de la información en una organización que perfectamente es aplicable a las instituciones de educación superior pero habrá que adecuar por eso el responsable de protección de datos personales el equipo de tecnologías y el responsable de seguridad de la información que a veces coincide ¿no? que el responsable de seguridad es el mismo que de datos y está dentro del área de tecnologías las de GEPIS pero ya sea una área o varias lo importante si es adoptar estos estándares porque garantizan un orden en la implementación de las medidas que establece esta norma y nos favorecerá mucho para el cumplimiento tanto de seguridad de la información como de datos personales perfecto muy bien muchas gracias Ernesto también nos preguntan creo que se expuso pero vale la pena yo creo que confirmarlo nos pregunta Naxieli Esparza ¿deberá existir un área exclusiva para el tratamiento de datos personales o qué es lo más recomendable para un particular? En el caso del sector público sí la ley establece que debe haber de hecho muchas veces las unidades de transparencia ahora son las que ven justamente también solicitudes de acceso y se habla mucho de la figura de un oficial de datos en el ámbito particular lo que la ley establece es que debe haber un lugar a quien se pueda acudir justamente para que se hagan ejercicio de los derechos arco muchas veces lo hacen el jurídico muchas veces es el área jurídica quien la realiza y otras también depende mucho del número de datos que trate de otras características de de signar esa figura no no es la que tenemos aquí en México del data officer del oficial de protección de datos del delegado de protección de datos pero justo ahí depende y debe ser acorde a las necesidades de tratamiento que tiene cada uno de los particulares o de las empresas ahí justamente donde se relaciona pero muchas veces es ese jurídico quien trata ojo ahí nada más hay que tener atención porque debe ser una persona que sepa de datos personales que es otro de los ámbitos bien importantes es como decirte yo no soy tan buena para el derecho laboral pero hay unos que son muy buenos para laboral para penal para amparo y todo necesita ser alguien que realmente sepa de datos personales me ha tocado ver perdón rápido pero experiencia páginas de avisos de privacidad de particularidad donde todavía hablan del IFAI y te lo ponen ahí IFAI y te ponen última fecha de actualización de enero bueno ahora fue mayo del 2021 y dije a ver el IFAI desapareció en 2014 y si el aviso de privacidad no es adecuado pues eso también conlleva una multa entonces hay que tener conciencia en ese sentido y atender a insisto las necesidades de cada uno de los particulares gracias si me permites aquí Freud algo importante que puede resultar hace rato al inicio José Luis mencionaba como este espacio como un espacio muy rico para generar iniciativas voy a lanzar una que no sé qué tan descabellada pueda ser para ustedes como instituciones de educación superior la experiencia que conozco es el de la UNAM con la Defensoría de Derechos de los Universitarios me parece que podría ser una iniciativa para atender el tema de una posible digamos inquietud de la comunidad respecto de datos personales para que antes de que vayan al INAI puedan tener un contacto que pueda digamos esclarecer la situación dentro de la propia institución esto ayudaría pues a tener una fuente de insumos para una mejora continua de la política de privacidad de las instituciones y las organizaciones tendrán una mayor capacidad pues digamos de contener un posible tratamiento indebido aunque el titular no digamos con esta idea si es que resultara este viable pues no queda inhabilitado para ejercer sus derechos ante el órgano garante pero sería una forma de tener dentro de la organización de la estructura más allá del responsable que atienda las solicitudes de derechos pues digamos esta figura de defensor en el contexto de distintos derechos vinculados a la información sí súper interesante ahí la propuesta Ernesto sobre todo para los que pues no están tan empapados que tengan ese respaldo finalmente que también ayuda perfecto bueno tengo algunas otras preguntas creo que ya nos vamos acercando al cierre de la sesión pero pregunta ¿cuáles son las implicaciones legales hacia una organización que sufre un ataque involucrado con el tema de pérdida o vulneración de datos personales? Ahí ojo depende si es este particular el artículo de la ley federal establece que las vulneraciones de datos personales siempre cuando impacten en derechos patrimoniales o morales de los titulares deben notificarse a los titulares si es en particular entonces incluso dice la notificación debe ya tener estos elementos y establece un marco de referencia de cómo se debe notificar al titular insisto en caso de sujetos obligados la ley general si establece la obligación de notificar tanto al titular como al órgano garante siempre cuando sea eso puedan poner en riesgo vulnerar derechos patrimoniales y morales y se cuáles se consideran eso y hay otras características que también se consideran en general es eso entonces ahí el punto es como les había comentado para denunciar datos personales todo para sujetos obligados hay que definir si mi autoridad es el INAI o la autoridad que tengo que ser yo es el órgano garante del estado entonces a partir de ahí justamente notificar incluso la ley establece la forma que se debe notificar dice que hasta 72 horas después de que se haya conocido por el sujeto obligado la vulneración no ese es el tiempo límite que les da para notificar una vez que lo conocieron tienen hasta no se las tienen que echar hasta 72 horas para hacer la notificación la notificación debe tener algunos éxitos y también notificar al titular además me parece que es importante pues digamos retomar la trascendencia en razón de la importancia de esos datos del titular y que si no se establecieron medidas de seguridad en sus tres modalidades administrativas físicas o técnicas o lógicas la propia ley digamos establece ciertas concesiones para el responsable si es que implementó las medidas y a pesar de implementarlas ocurrió una afectación con la información y en caso de que no se hayan implementado pues es una muestra de que no estaba cumpliendo con la ley entonces si bien la el objetivo de una política de privacidad por establecer medidas no va solo por cumplir la ley aquí hay un elemento importante que si se establecieron se puede digamos pues establecer una sanción menor que si no se hizo alguna actividad como medida o control para prevenir entonces esto también debe ser tomado en cuenta porque incluso pues digamos aunque esté contemplado en el ámbito de la ley de protección de datos pues tampoco le quita derecho al titular de poder utilizar la vía de la responsabilidad civil o incluso penal excelente pues muchas gracias por sus respuestas creo que ya con eso nos hablan en el panorama completo de que no necesariamente aquel que es vulnerable vulnerado este pues va a tener alguna repercusión legal más bien que haya cumplido y que notifique en tiempo y forma ¿no? entonces creo que muchas gracias por ello tengo una pregunta de Hugo Pablo creo que este va como en ambos ámbitos tanto al que retiene la información como al que tiene derecho a a restringir sus datos personales él nos dice por ejemplo la la medida de obligar la entrega de datos biométricos para el uso de líneas telefónicas ¿se contrapone con el la privacidad de los mismos datos? Oye aquí creo yo varios puntos que considerar justamente en la mañana estaba yo leyendo un artículo muy interesante que sacó en la Unión Europea hay un grupo también específico de ciberseguridad y dice bueno en inglés pero dice en español no destruye nuestra seguridad y privacidad para tratar de salvarla ¿no? aquí hay un punto muy importante primero lo que está recomendando la autoridad es que eso va a ayudar a garantizar cierto tipo de seguridad que disminuyan ciertos delitos el punto es si realmente resulta proporcional la medida ¿no? ya vimos que hay límites a los derechos fundamentales en este caso el derecho a la privacidad el límite se encuentra en la seguridad pública pero va de nuevo tiene que verse si realmente es proporcional la medida el punto el punto aquí es que la reforma lo que establece es que dice datos biométricos no dice cuáles datos biométricos no no está diciendo si va a ser iris o si va a ser huellas o si va a ser no nos está diciendo cuáles entonces lo hablo así que sea muy amplio primero segundo podemos consolar que es desproporcional la medida porque primero el hecho de que yo no entregue esa información condiciona no me solo me voy a condicionar a tener una línea sino lo que tiene el impacto de la línea que significa las cifras que estaba poniendo Ernesto y el endote también que salió ayer pues la mayor parte de las personas acceden a internet a través de sus smartphones que significa acceder a internet el derecho de acceso a la información el derecho de acceso a la salud el derecho de acceso a la educación el derecho todos los derechos que contraigo decir que al final los derechos humanos están garantizados tanto en el mundo offline como en online entonces la restricción a la seguridad resulta proporcional a que me limiten el ejercicio de mis derechos por este medio al no darles mis datos para tener una línea que me va a ayudar a tener un smartphone y todo lo que conlleva eso creo que también es parte del análisis que deberíamos nosotros realizar no solo es la línea sino lo que creo que me podrían limitar y cómo me podrían impactar a qué me están condicionando la entrega de la información y va de nuevo debe ser proporcional creo que había leído una frase de Benjamin Franklin que decía quienes están dispuestos a ceder su privacidad por seguridad no pierden o no tienen ninguna de las dos o sea en verdad resulta proporcional es decir realmente va a ser una medida efectiva para disminuirlo o va a llevar más riesgos imagínense que esa base de datos se vulnere ¿no? qué impacto puede tener entonces creo que ahí son muchas cuestiones a considerar personalmente creo que es desproporcional y personalmente creo que impacta nuestros derechos en muchas otras formas porque va de nuevo el derecho a tener una línea no es solamente la línea es lo que dice el artículo 6 de la Constitución que el Estado deberá garantizar el acceso a las tecnologías de la información en la comunicación incluido internet y bandancha y que a partir de ahí nosotros vamos a ejercer también nuestros derechos ¿no? que eso es justo por lo que se tiene entonces lo que debemos considerar es el impacto que va a tener más allá de la línea telefónica eso yo se los dejaría y gracias déjame adelantarme Freud al tema de digo no sé si hay otra pregunta pero este porque me surgen varias ideas por ejemplo tenemos una simetría digamos en las capacidades de las instituciones de educación superior en el país y un espíritu de colaborar que ha hecho muy bien a Nui Stick pues de reunir actores para compartir pues puede ser en este sentido en la tensión por un lado de incidentes cibernéticos que sé que ya lo están tratando en alguna mesa pero que a la par también el tema de las políticas de privacidad o de todo el tema de privacidad y protección de datos personales pueda ser pues un espacio colaborativo de dentro de las instituciones para compartir y crear mejores prácticas y esto aunado a por ejemplo desarrollos de tecnología como el caso de inteligencia artificial que algunas universidades puedan ya estar avanzando en un proyecto otras en un futuro cercano pudieran estar trabajando este tema pues va a estar permanentemente en avance el uso de tecnologías la aplicación de estas tecnologías en proyectos de investigación científicos académicos o incluso administrativos y que pues sería importante tener esta discusión permanente pues para generar estas mejores prácticas y que nos digamos se beneficien las instituciones que puedan no tener mayor capacidad o mayor presencia de expertos en una u otra materia bueno pues muchas gracias Ernesto Anaidi creo que nos han ayudado mucho a comprender un poco más de la importancia de la protección de datos tanto de manera personal como de manera institucional solamente terminaría con con no yo no le llamaría pregunta pero más bien una reflexión que nos que nos envía también una de nuestros asistentes que nos dice que está muy bien explicado los derechos arcos y los tratamientos dice desafortunadamente las políticas de privacidad y uso de datos personales no se leen porque son larguísimas y aburridas entonces no sé si quisieran hacer un comentario sobre ello pero bueno me pareció interesante esa esa reflexión si ese es un punto a ver va de nuevo las políticas de privacidad incluso por ahí si les interesa el INAI emitió lineamientos o sugerencias perdón para hacer el aviso de privacidad tanto para el sector privado como para el sector público el punto es de que tampoco nos vamos a la tarea de leer el aviso de privacidad porque ver que a lo mejor tiene términos ambiguos o no está claro ni cumple con lo que establece la ley podamos denunciar de que el aviso de privacidad no es adecuado y realmente se lleven a cabo medidas para que los avisos de privacidad resulten adecuados pero si no lo hacemos si no ejercemos nuestros derechos ARC y justamente si no hacemos este tipo de revisión así como lo hacemos con transparencia y demás pues va a ser muy difícil realmente que podamos mejorar o quitar esas malas prácticas revisen y hiciste el aviso de privacidad por eso se busca que haya avisos cortos simplificados y que todos te lleven al integral para que no todos sean tan excesos a lo mejor te vas al integral y pues sí imagínense todos los tratamientos de datos que puede tener una universidad de todas las áreas el integral debe ser muy grande pero yo conozco el de las áreas que me interesa conocer y pues bueno por lo menos tengo la información siempre voy a tener esa referencia pero al final pues son nuestros derechos y tenemos que echarle un ojo a los avisos y si no denunciamos pues van a seguir así diciéndolo cuando tal vez sea legal que el aviso se esté presentando de alguna forma y a través de una denuncia pues podamos cambiar eso un ejemplo interesante es seguramente lo puede encontrar muy fácil la Suprema Corte de Justicia estableció un modelo de lenguaje sencillo que ha traducido sentencias en una cuartilla porque muchas de las sentencias van dirigidas a favorecer derechos de niñas y niños entonces un juez incluso se volvió viral hace un par de meses en redes sociales donde una juez una jueza le explica a una niña oye tu papá interpuso un amparo para esto porque te estaba negando el derecho a la educación el juez resolvió que tú tienes derecho a la educación y no te pueden hacer tal cosa entonces una forma clara y la no claridad o la opacidad o hacer complicada la lectura pues va en contra de los principios que nos explicó Anairi en su exposición efectivamente es correcto bueno yo ya con esto si les parece bien cerramos y le cedo ahí la palabra a la a nuestra coordinadora de la comisión de fomento a la cultura de ciberseguridad igual a José Luis Ponce y bueno Daniel García también nos pide si podemos compartir tu dato de contacto Ernesto ahí lo pone en las preguntas si tienes oportunidad lo podemos colocar ahí en el chat adelante Julia por favor sí gracias gracias pues muchas gracias a los a los dos especialistas la verdad nos han compartido muchísima información muy valiosa para la institución en la que trabajamos pero sobre todo para ciudadanos yo creo que nos da la una forma de mencionar la importancia que tiene la protección de datos en el ser crear conciencia al interior de los sujetos obligados sobre el valor social que se tiene al recabar toda esta información el tratamiento que se le da a los datos pero lo más importante pues cómo vamos a protegerlo teniendo mayores estándares de protección seguridad pero sobre todo nosotros como ciudadanos tener esa responsabilidad desde leer nuestros avisos de privacidad o al instalar alguna aplicación o utilizar alguna aplicación etcétera cosas que que deberíamos de hacerlas y bueno agradezco nuevamente al maestro Ernesto doctora gracias por compartir estos espacios y a todos los asistentes los invitamos para que nos sigan acompañándose a estos seminarios del grupo de seguridad de información y especial de la comisión de fomento muchas gracias y buenas tardes gracias a ti Julia gracias a Núñez TIC José Luis Bailán a todos muy gusto estar con ustedes gracias que pasen buena tarde muy buenas tardes a todos los esperamos a los asistentes y de verdad Ana Ibi Ernesto gracias por su su soporte que nos están dando su asesoría y pues tenemos ya compromiso Ernesto ya pusiste sobre la mesa una temática creo que la vamos a tomar muy bien pues con mucho gusto excelente tarde un abrazo a todos excelente tarde noche ya hasta luego hasta luego chau chau